Bienvenidos a Emocionarte. Sé que me echabais en falta. Yo también. Han pasado 10 años y 30 años que no cantaba en esta misma plaza. No sé si os acordáis, estuvisteis. Bueno, me diría quizá un poco más que ahora, bastante más delgado. Bueno, Emocionarte para mí es como un libro de visita, es como un currículum vitae. Todo lo que vais a escuchar esta noche es un viaje para mí, al que os invito a subir. Y la próxima canción es una canción de Ariel Ramírez, de una belleza sin igual, muy conocida, como es Alfonsina y el mar. Por la blanda arena que lama el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia te acompañó, que dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas a Alfonsina con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina vestida de mar. CINCO SIRENITAS DE NELLES CINCO SIRENITAS DE NELLES Capacitará por caminos de algas y del curar. Y fosforescentes, caballos marinos harán una ronda a tu lado. Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame a la lámpara un poco más Déjame que duerma, no brinda en paz Y si llama a él, no le digas nunca que estoy Di que me he ido Y si llama a él, no le digas nunca que estoy Di que me he ido Te vas a Alfonsina con tu soledad ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal Te requiebra el alma y la está llamando Y te vas hacia allá como en sueños Dormida Alfonsina vestida de mar Muchísimas gracias 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 Gracias